La verdad que este evento es la segunda vez que lo organizamos a nivel emprendimiento para jóvenes, para adolescentes. Este es un evento que funciona a nivel mundial, que está auspiciado por grandes marcas como Google y está funcionando bajo la campana de Techstar, que es una asociación que funciona a nivel mundial y nuclea este tipo de eventos para emprendimientos en los cuales se trabajan distintas temáticas que abordan todo lo que es el nacimiento, el crecimiento y cómo debe funcionar correctamente un proyecto. Entonces, en tres días se comprimen un montón de actividades para los participantes que nutren esta posibilidad y que les dan herramientas para que los jóvenes, en este caso adolescentes de escuelas secundarias, puedan comenzar en esta vida de emprendimiento y gestionar su propia empresa. ¿Cómo se llama el evento? El evento se llama Startup Weekend. Bien. En este caso... Es conocido ya, no es la primera vez que se hace, ¿no? Acá es la edición... Bien. Es la séptima edición que hacemos acá. No, perdón, sexta. Sexta edición. Bueno, ya van varias. Es la segunda de esta versión que es Youth, que es para chicos de secundaria, y va a ser la cuarta del general que vamos a hacer. ¿Van a ser seis en total? Sí. Sí, exacto. Bien. Así que ya lo venimos haciendo hace bastante. Y bueno, como recién les contaba fuera de aire, cuando hicimos el año pasado el primer evento del Youth, fue el primer evento de esta característica que se hizo en toda Latinoamérica, o sea, y fue acá en San Rafael. Es algo para rescatar, porque es una modalidad dentro de Startup Weekend que se empezó a utilizar hace poco en diferentes ciudades del mundo y está bueno para empezar a sembrar por ahí en los más chicos este espíritu emprendedor y que empiecen a darse cuenta que hay también otros caminos que no es los que todos conocemos, ¿no? Sí o sí es un requisito estar en el secundario, o sea, para participar. En este caso sí, para esta edición es requisito excluyendo. Y cuando hablamos de ser emprendedores, del hecho de ser emprendedores, obviamente la idea es esa, me imagino, presentar un proyecto emprendedor que se pueda concretar, pero ¿cuáles son los requisitos, si se quiere, o hacia dónde apunta esta iniciativa, hacia dónde debe apuntar? Bien, en este evento tenemos la particularidad que los participantes pueden tener todas las capacidades diferentes para que cada uno de los componentes se concentren en un grupo y puedan llevar a cabo una idea. Entonces, no es que tengan que saber todo de una cosa, sino que cada uno de los componentes, suponete hay un chico que le gusta lo que es la fotografía, otro chico o otra chica que le gusta lo que es la redacción, o lo que es pensar ideas, entonces se congregan, generan un grupo, y en ese grupo se formula un proyecto. Es en forma conjunta, por lo que decís, o sea... Totalmente. A ver, ¿qué ejemplo puede haber de ediciones anteriores como para graficar un poco? De ediciones anteriores tenemos un caso de éxito que se conformó una empresa en la cual se trataba todo el reciclaje, entonces dos chicos generaron una aplicación y una plataforma web que se llama RedCiclo, y a través de esta plataforma se da lo que son consejos, ¿Se compra, se vende? Sí, en realidad es para los usuarios o para las personas que pueden volcar su consejo de lo que es reciclaje, pueden también acercar el material para reciclar y que lo retiren los camiones y lo puedan revertir la situación ecológica que es tan compleja. Ahora, ¿qué pasa si yo propongo, tengo una idea, la puedo concretar, puedo... A ver, ahí me corrijo, no la puedo concretar porque solamente tengo la idea, ¿no? Y me parece que surge de una necesidad esa idea, ¿no? Que por lo general las ideas surgen de una necesidad, yo propongo, pero ¿cómo hago para, por ejemplo, no sé, encararlo por el desarrollo, por ejemplo, de una aplicación cuando yo no tengo idea? Bueno, justamente la idea de este evento es aprender el know-how, le damos a nosotros el cómo hacer este tipo de cosas. Muchas veces por incertidumbre no se llevan a cabo muchos proyectos y demás y hay un montón de cosas, hay una etapa muy crítica, es la etapa de validación, en la cual nosotros definimos si realmente la solución que estamos buscando un problema es necesaria. Muchas veces esto no se realiza en forma privada en los emprendimientos y eso nos ocasiona, digamos, darnos la contra una pared, digamos. Claro, fracaso en un proyecto. Claro, entonces la idea de esto es obtener herramientas, además de generar un cambio mentaliano, obtener herramientas para poder emprender y para poder potenciar lo que nosotros, la idea que nosotros tenemos o la solución para poder llevarlo y reducir al mínimo el porcentaje de error, ¿no es cierto? Bien, o sea que ahí en este caso yo llevo mi idea y la puedo concretar más allá de que no sea un desarrollador, por ejemplo, porque ahí me voy a encontrar con otro tipo de personas, me imagino un programador de sistema o algo por el estilo, ¿no? Que no necesariamente puede ser la idea de llevar una aplicación a cabo, digamos. Puede pasar por cualquier cosa incluso, ¿no? Totalmente. En este evento hay cuatro figuras fundamentales. La primera, obviamente, es el del participante. La segunda es de los organizadores, que buscamos dónde se debe realizar el evento, cómo se tiene que realizar. Buscamos la manera de sostener y que se lleve a cabo. Entonces, esa figura está la parte del facilitador, vendría siendo el showman, o la persona que lleva y conduce todo el evento. Y después tenemos mentores, que son personas especializadas en distintos rubros, como vos acabás de decir, desarrollo, diseño, modelo de negocios, economía, y un montón de facetas más que componen parte del staff que asesoran a los participantes. Y luego tenemos la figura de los jueces. Una vez que el participante expuso su idea, conformó el equipo, se puso a trabajar, llegaron los mentores, lo asesoraron sobre su proyecto o idea, el proyecto fue mutando y se vive todo el fin de semana trabajando, llegamos al domingo con la evaluación que se genera por parte de los jueces. Entonces, en este evento existe un gran comprimido de distintas situaciones que en seis meses o un año no se vivirían en un emprendimiento real, porque por ahí tenemos miedo a exponer nuestra idea para que no nos las copien. Y en este evento lo que te enseñan es, contá tu idea, así si yo tengo algo para decir sobre tu idea, lo digo, hacemos que se modifique la ruta y que sea un camino más exitoso de una manera mucho más ágil. Bien, estamos con Alejandro Basic y con Nicolás González, hablando de este evento de emprendimiento para jóvenes, 6, 7 y 8 de septiembre. Ahora, por lo que mencionan, los grupos se conforman ahí, entonces, o sea, la gente se encuentra en el lugar y ahí mismo... Sin conocerse, o sea. Claro, dicen, che, vos que sos programador, vos que sos, no sé, desarrollador, vos que sos... Comerciante. Y ahí se juntan todos. Exactamente. ¿De cuántos tienen que ser conformados los grupos? En realidad, o sea, se le dan un cubo de participantes y en base a la cantidad de ideas que hay, se forman los grupos. Usualmente son entre 6 y 8 personas, no más de eso, a veces un poco menos, pero bueno, dependiendo de cada caso particular. Y esto es lo bueno de tener este tipo de eventos, que realmente provocan un cambio realmente grosso en la cabeza de las personas, no solo porque aprenden mucho, sino también porque conocen gente nueva. Y también rompemos un montón de paradigmas, como lo contó recién Ale, que si cuento mi idea, me la van a robar. En cambio, yo te puedo contar mi idea y capaz que vos tenés algo similar. O incluso si te podés sumarme, ¿entendés? Vos de tu rol, capaz que yo no sé quién sos o demás, pero capaz que sos un programador o un diseñador, o capaz que algún día se te ocurrió hacer algo parecido, y podemos ser socios y potenciar eso. Tenemos quizá una cultura anterior, más individualista. La idea es romper con eso y empezar a generar sinergia a través de equipos colaborativos, en los cuales todos los proyectos se potencian mucho más. ¿Qué pasa ahora? Mucha gente está escuchándolos. Digo, hay una persona que está en el comercio, ahí paró y dice, pucha, yo tengo una idea regrosa que hace un par de años que la estoy ahí laburando en la cabeza, se me prendió la lamparita, anoté todas mis ideas, pero la verdad que no tengo por ahí lo principal que es el recurso económico, o gente que me acompaña en esta locura que capaz que solamente quede una idea, no sé cómo llevarla a cabo, y dice, pucha, ¿cómo hago para acercarme? Y soy un simple comerciante, un vecino común, que se puede acercar, que en definitiva no hay que ser un iluminado para, a ver, no hay que ser un ingeniero, un abogado, nada para acercarte. O sea, puede ir incluso un triste locutor como yo a decir, tengo una idea y quiero laburar con algo, ¿no? Es algo así por ahí. Sí, esa persona va a tener que esperar un poquito, van a tener que ser un poco pacientes, solamente hasta el 18, 19 y 20 de octubre, va a ser la edición general de Startup Weekend, que va a poder participar cualquier persona sin distinguir nada, ha participado gente grande, abuelas, chicos jóvenes, o sea, puede ser psicólogo, puede ser programador, puede ser comerciante, puede estar desempleado, puede lo que vos quieras, ¿entendés? Entonces simplemente tenés que tener ganas de aprender y de pasar un fin de semana distinto. Y por ahí muchos dicen todo el fin de semana trabajando. La verdad que es algo totalmente diferente y no es trabajo, sino que llega el domingo y como antes te parecía quizá un bodrio, llega el domingo y querés, o sea, se remanija, querés seguir metiéndole a eso y nada, la verdad que es lo que genera es algo increíble. ¿A qué hora? O sea, porque es a contrarreloj, hay un determinado tiempo, ¿no? Para cumplir con el objetivo de desarrollar esa propuesta. ¿A qué hora empieza? ¿Hasta cuándo ahí es el límite? Bien, voy a resumir en cuatro puntos cosas fundamentales. Señora, pará. Señora, señor, tome lápiz y papel ahora, ¿eh? Para que, bueno, justamente, que sea algún nieto, algún sobrino, algo que esté escuchando ahí, frena y le diga, mirá que bueno, vos que tenías una idea maravillosa, bueno, acercate con los chicos para esta Startup Weekend, dale. Totalmente. Algo fundamental que por ahí se detecta es una necesidad, a través de esa necesidad de la que vos hablabas surge una posibilidad de decir, acá hay un proyecto o algo a lo que abordar. También se hablaba de la faceta de desarrollador, diseñador y eso. En este caso, como está orientado a adolescentes, obviamente estos chicos no tienen la formación para desarrollar una aplicación. Entonces, lo que se hace desde la organización y desde toda la configuración del evento es brindar herramientas para que ellos puedan desarrollar un producto mínimo viable. Esto que se denomina frecuentemente como MVP vendría siendo, yo desarrollo un proyecto mínimo y lo valido para saber si el usuario, si el cliente lo va a utilizar y cómo vamos a hacer plata con este proyecto. Porque una de las esencias de este evento es buscar que el modelo de negocio funcione. Que sea rentable. Que sea rentable. Puede ser una organización sin fines de lucro, pero ¿de dónde vas a sacar la plata para sostener este proyecto? Entonces, ahí tenemos dos cosas fundamentales. Una es que a través de la necesidad podemos sacar ideas que sean necesarias para modificar el mundo. Otra es que los perfiles que se abordan desde el evento pueden ser variados y no es necesario que todos tengan una especificidad. Ya en lo que es el evento general lo orientamos un poco más a profesionales del diseño, del desarrollo, del emprendimiento, del marketing. Pero en este caso no. En este caso es abierto para todos los adolescentes de todas las instituciones. Y otra cosa a destacar es que en el evento que se realiza viernes, sábado y domingo están contempladas la merienda del viernes, el desayuno del sábado y del domingo, el almuerzo del sábado y del domingo, la media tarde del sábado y del domingo y en el caso del general también se hace un after, el día sábado. Entonces, todo esto está cubierto por el monto de lo que es el evento. Y en este caso, para los adolescentes, hemos tratado de tener un precio hiperreducido para que puedan acceder todos. El precio vendría siendo de 200 pesos por participante. Bien, nada, ¿no? Estos 200 pesos... All inclusive y low cost a la vez. O sea, esto no lo ve en ningún lado. Totalmente. Estos 200 pesos no solamente cubren todas esas comidas que estuvimos hablando, sino que también tenés merchandising y tenés un montón de sorteos y regalos que componen dentro de lo que es el evento. Otra cosa a destacar es que los organizadores hacemos este tipo de eventos para generar comunidad de emprendimiento. Estamos buscando que las personas se vinculen con el trabajo de otra manera. Acá en este evento buscamos que la tarea que realice él, vos o la persona que componga el grupo esté contenta. Entonces, se hacen cosas de teatro, se hacen actividades para distender y se trabaja muy al palo, pero siempre con una sonrisa en la cara porque estás haciendo algo que está bueno. Sí. Y muchas ideas. Alejandro, Nicolás, estamos, recordemos, ¿no?, con Nicolás González y Alejandro Basic hablando de este evento de emprendimiento para jóvenes 6, 7 y 8 de septiembre. ¿Dónde es? ¿Cómo hacen los interesados en anotarse? ¿Pueden ir directamente al lugar? Bien. Va a ser, bueno, como dijimos, 6, 7 y 8 en el CIU, en el Centro Integrador Universitario. Va a arrancar aproximadamente a las 6 de la tarde. Del viernes. Y van a inscribirse. Del viernes. Del viernes. En San Rafael nos buscan. Así que de esa manera se pueden acercar e inscribirse. Repetí. Repetí. Las vías de contacto. Entonces, 6, 7 y 8 es esto. Empieza el viernes a las 6 de la tarde, Centro Integrador Universitario. Pero la inscripción, ¿cómo es? Entonces, bueno, tienen que irse, lógicamente, antes del evento. Puede ser en Tribu Coworking, que es en 9 de julio y Coronel Suárez, en el primer piso. O a través de las redes sociales de Facebook o Instagram nos pueden buscar como SWB San Rafael o Startup Week en San Rafael. O también puede ser a través de vía telefónica WhatsApp al 2604-5455-04. Cualquier medio de comunicación ahí nos escriben y, bueno, les indicamos cómo seguir. Lo último de mi parte, chicos, y felicitaciones por esta iniciativa tan interesante, ¿no? Para los jóvenes, para aquellas personas que tengan una idea y que la quieran llevar a cabo y que la puedan llevar a cabo, ¿no? Preguntarles justamente, por eso último, ¿hay buenas ideas por estos tiempos en el departamento que surgen de los chicos o de los grandes, haciendo un balance bastante general? Digo, ¿hay ideas copadas, hay buenas ideas que se pueden concretar, que pueden cambiarle la vida, por ejemplo, qué sé yo, a un sector de la comunidad o no? Es asombroso lo que se produce en el evento porque las ideas pueden ser innovadoras, pueden ser malas, pueden ser como sean. No importa, no se juzga el nivel de las ideas. Lo que se juzga o lo que hacemos hincapié es que las personas se lleven algo. Acá tal vez no sale la aplicación que va a vender millones, sino que te va a enseñar a insertarte en el mundo emprendedor. Entonces, por ahí las ideas, si no es que hay muchas que estén dando vuelta y que estén funcionando, gracias a este evento es porque la idea es una parte muy mínima de lo que es la realización completa de un proyecto. Entonces, acá se inserta la semilla para que la persona empiece a construir su carrera en lo que es el mundo emprendedor. Y hacemos hincapié en esto porque es fundamental que empecemos a pensar en trabajar de lo que amamos y trabajar siendo felices. Entonces, esta primera semilla es la que se inserta. Después, el nivel de las ideas, te asombraría, ojalá puedas pasar a visitarnos, porque vas a ver, por ejemplo, un Facebook para perros, una aplicación de reciclaje... ¿Un Facebook para perros? Sí. ¿Qué es eso? Es una de las maneras más sencillas de explicar cómo funciona este evento. Porque, imagínate, yo tengo un perro que es de raza y quiero cruzarlo con otro perro. En este caso, puede existir la necesidad de que, como yo no me vinculo con muchas personas, no soy muy sociable, tal vez no tenga o no conozca un perro de la misma raza para poder cruzarlo. Entonces, ¿qué hago? Ideo una plataforma tipo Facebook, mezcla con Tinder, que pueda machar, o sea, que pueda gustarle a otro perro. Entonces, de esa manera... Like por medio y... Exactamente. Poder vincular dos perros y sacar crías. En este caso, el modelo de negocio vendría siendo que yo, gracias a ese vínculo, pueda vender después las crías, gracias al pedigree y un montón de cosas. Bien. O sea, sería más un Tinder para perros, ¿verdad? Claro. Hay de todo. Después hay otra aplicación, la de Valentino, la... Totalmente. Esa aplicación. Sweet Life. Claro, que... A ver, recordemos un poquito, la aplicación te decía, por ejemplo, los porcentajes de insulina que debía tomar una persona. Algo así era, ¿no? Sí, sí. Es una aplicación para diabéticos y lo que les permite llevar un control mucho más minucioso de su día a día y de ver los alimentos que ingieren, poder hacer un escáner con el código de barras, entonces ahí poder determinar qué grado de azúcar tiene, cuál es la glucosa, además. Entonces, de esa forma pueden estar mucho más controlados y, bueno, pueden estar mejor. ¿Y estas aplicaciones están vigentes? ¿Están funcionando? En realidad no todas. En el caso de Sweet Life está todavía en una etapa en la que están empezando a desarrollarla y demás. A ver, por ahí parece sencillo generar una aplicación, pero primero también tiene que haber muchas cosas, la parte legal y demás. Pero, bueno, está en proceso todavía. Todavía no sale ninguna fase, digamos, que se pueda utilizar todavía. Pero, bueno, en cualquier momento seguramente sale. Bueno, esa y otras muchísimas ideas que se llevan a cabo en este tipo de eventos donde, bueno, uno puede conglomerar quizás con otras personas, con otras personas que, bueno, vayan a la par tuya una idea y concretarla, ¿no? Esa es la idea fundamental. Sí, señor. Felicitaciones y gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Alejandro Basic y Nicolás González, organizadores de este evento de Emprendedores para Jóvenes, 6, 7 y 8 de octubre, Centro Integrador Universitario, 6 de la tarde, ¿no? Arranca entonces, que la gente se sume y participe.